Querido Carlos, esta semana empezaste la semana muy temprano desde el lunes con unos nuevos avisos y aparte ubicarnos en el contexto en el que estamos. La gente no cree lo grave de la situación y no nos estamos cuidando. ¿Cómo podemos dejarlo? ¿Nos está faltando responsabilidad, Carlos, en cuestión de esta pandemia? Oscar, pues sí, como bien dices, hemos iniciado ya desde esta semana como el vocero oficial del gobierno del estado, con muchas noticias buenas para el estado, pero también con focos amarillos. Parte positiva, pues bueno, se va reactivando el aeropuerto ya, más de 100 vuelos diarios, cosa que es muy positiva. Se está reactivando también la industria hotelera y entran ocupaciones del 15, 16 por ciento, que es positivo. Restaurantes, centros comerciales también ya reportan que se están activando. Las ventas van paulatinamente tomando su curso, pero lamentablemente el rebrote del virus en ciertas zonas muy focalizadas ya se hizo presente, particularmente en la zona sur del estado y en Chetumal, particularmente en ciertas zonas de Chetumal, donde se han registrado rebrotes muy importantes en los últimos días y es ahí donde tenemos que estar muy, muy conscientes todos, Oscar, no es un tema del gobierno, es un tema de todos nosotros, los ciudadanos, de que tenemos que seguir cuidándonos de una manera muy estricta, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre, para guardar la sana distancia, usar cubrebocas y no salir de casa, si no es indispensable ir por nuestro trabajo, por nuestras responsabilidades, tratar de mantenernos con trabajo desde casa, de ser posible. La gente, miran, nos hemos cansado de decir nosotros como medio de comunicación que la gente puse cubrebocas, la gente puse la mascarilla, porque sí es importante el que se cuide, el que se laven las manos y el que guarden la distancia. El gobierno quiere que la actividad económica vuelva otra vez a generar los empleos, pero tenemos que poner de nuestra parte, la verdad, aquí mismo en Cancún vemos bancos en donde la verdad está más que lleno, en centros comerciales hay gente que no quiere entrar porque le están midiendo el termómetro, o sea, son pequeños detalles que la gente tiene que aceptar y ser más solidaria. Así es, Oscar, así es, lo que tú dices es cierto y es por eso que el gobierno del estado estará lanzando ya esta misma semana una campaña de hábitos saludables para la nueva normalidad, es el nombre de la campaña, donde es una campaña cívica, es una campaña de civismo para que la gente entienda de la importancia de que ponga de su lado para que esta reactivación económica sea exitosa, sea positiva y que vayamos avanzando del semáforo a naranja, al amarillo y de ahí al verde. Esa es la idea, que todos participen, porque si al parecer algunos ciudadanos, algunas personas, pues no participan, no ponen de su parte para que esto sea armónico, que sea un arranque de actividades paulatino y en orden, sino que no son conscientes. Entonces estaremos mandando esta campaña ya, lanzándola en estos días, esperemos que sirva para que la población entienda que se tiene que seguir cuidando. Y no podemos ir a la playa, o sea, eso que quede muy claro, las playas están cerradas totalmente. Es como en el centro de la Ciudad de México, están entrando por días y por apellidos y una sola persona. Está molestando muchísimo la gente. Acá no hay una estrategia todavía para poder ir a la playa, porque se van a desbocar y va a ser un caos. Ese es mi punto de vista. Es correcto, Oscar. Si se ha tomado la decisión de prohibir el uso de las playas, es precisamente porque el riesgo es muy alto. Por lo tanto, la convivencia, por más que se quisieran poner ciertos controles para limitar el acceso a playas, sabemos que eso es sumamente complicado y sería difícil el poder impedir que las familias acudieran a las playas y que convivieran de la forma que lo hacen normalmente. Entonces, precisamente por eso se está tomando la decisión de todavía mantener cerradas las playas. Y pues lamentablemente hasta que esté la situación epidemiológica con mayor control, se va a dar esa apertura a las playas y a parques públicos también, Oscar. Ahora, también platicaste sobre el sargazo. Estaba uno de los cooficiales de la Marina informándonos. ¿Cuál es el proceso y cómo vamos en cuestión de sargazo? Así es, Oscar. Bueno, pues fue un reporte de cómo estamos avanzando en la estrategia contra el sargazo, porque sabemos que es un tema que es de mucho interés para toda la población industria turística. Entonces, hicimos este reporte junto con la Secretaría de Marina, una conferencia presa en la que se estableció y se dijeron datos precisos de cuánto se ha invertido, cuántas barcazas hay ya operando para coger sargazo. ¡Gracias!